Bueno, buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, con el permiso del presidente de la Gran Comisión, diputadas y diputados, medios de comunicación y personas que hoy nos acompañan en esta sesión, así como los que nos están viendo. Pongo a consideración, en semanas pasadas he realizado diversas visitas a los centros de reinserción social de nuestro Estado. Donde me he percatado de diversas situaciones que vulneran los derechos humanos de los internos. Entre las principales se encuentran los espacios destinados a las internas y a los menores que se encuentran con ella. Lo que dificultan las condiciones de una vida digna y segura. Y en otros problemas también existe la falta de área para el acceso a servicios y actividades. Deficiencia en alimentación, sobrepoblación y asienteamiento. Diversidad de criterios sobre la permanencia de los menores de edad. Falta de apoyo para que accedan a los servicios de maternidad, guardería. Así como la inadecuada atención a las personas con discapacidad mental. Y en este tema en especial, hay internos que requieren ser canalizados a instituciones psiquiátricas. Las normas internacionales en materia coinciden en estatuir que para el cumplimiento de los principios tendentes a lograr el fin de la pena, se requiere de un sistema de reinserción social. Para lograr una reinserción social efectiva, la ley en materia nos dice que se logra a través de los medios que tienen por objeto facilitar la reincorporación del sentenciado a la vida social. Como una persona útil a la misma, se consideran medios de orientación de reinserción social del sentenciado, el trabajo, la capacitación, el deporte, la cultura y la educación. En caso de las mujeres, la situación se agrava. Esto afecta directamente a los hijos e hijas quienes enfrentan graves situaciones de desamparos y carencias. El Estado está obligado a garantizar condiciones de vidas dignas para todas las niñas y los niños. Esto, independientemente de que se encuentren al interior de un centro de reinserción o vivan con sus padres en libertad. Para garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se establece que las autoridades competentes deberán brindar un enfoque integral. Transversal, transversal, con perspectiva de derechos humanos, el diseño de instrumentación de políticas y programas de gobierno. Promover la participación y tomar en cuenta su opinión considerando los aspectos culturales, étnicos, afectivos, educativos y salud de las niñas y los niños. En todos aquellos asuntos, incumbencia de acuerdos con su edad, desarrollo evolutivo y madurez. Por todo lo anterior, expuesto y fundamentado, me permito proponer a esta soberanía popular el siguiente acuerdo. Primero, exhortar a la Honorable Decimoquinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Comisión de Derechos Humanos, ambas del Estado de Quintana Roo, a efecto de que en los Cerezos del Estado se brinden atención especial a las mujeres internas embarazadas y a los niños menores de edad que se encuentren con sus madres en reclusión, en cuanto a la alimentación, asistencia social y recreación. Así como para los internos que padecen enfermedades mentales o psicológicas sean canalizados a instituciones especiales y que en el ámbito de sus competencias salvaguarden los derechos humanos, así como prevalezca el interés superior de los niños y niñas, esto por encontrarse en situación de vulnerabilidad. Segundo, remita el presente acuerdo a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y a la Comisión de Derechos Humanos para su conocimiento, dado en la sede del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 13 días del mes de marzo del año 2017. No omito mencionar que solo en el estado de Cerezo de Chetumal tenemos 15 inimputables, 13 hombres y dos mujeres. Asimismo, cuentan con seis niños. ¿Es cuánto?